Ahora me siento un poco más relajada, pero después de tanta emoción, tanta alegría, me sentía como muy exaltada, como muy contenta por esta etapa que me toca vivir ahora. Estoy emocionada de poder representar a nuestro partido y a nuestra ciudad, sobre todo a la fiesta del potrillo. En el momento del escenario, antes, previo a decirte tu nombre, ¿cuáles eran las sensaciones que iban a pasar por tu cabeza? Realmente estaba como muy ansiosa a ver qué iba a suceder, a ver si me tocaba a mí representar a nuestra ciudad o le tocaba a otra. Igual, aunque le tocara a otra, iba a estar muy contenta porque el grupo que formamos era muy lindo y todas se merecían ganar. ¿Te esperabas algún momento que mencionaran tu nombre? A último momento era como que las sensaciones eran raras porque no me lo esperaba. Estaba como muy exaltada a ver qué sucedía. ¿Se pierde un poco la noción de ese momento? ¿Te acordás bien? Porque ante casi 10.000 personas que estuvieron aquí en Corrón del Vidal. No, realmente no me acuerdo mucho del momento. Lo recordé cuando lo vi por tele. Pero en ese momento era como que no recordaba nada. No sentía que estaba sucediendo. ¿Y vos te sentís preparada para este trajín de eventos? ¿Ahora se viene la fiesta de Dolores, Ayacucho, la del viernes, el desfile, el almuerzo? Sí, realmente estoy preparada. Espero poder comprometerme y representar a nuestra fiesta en todo el país. Espero poder asistir a todos lados y poder demostrar qué es lo que es nuestra fiesta, nuestras tradiciones y las costumbres que tenemos como para que ellos puedan venir y disfrutarla como nosotros la disfrutamos todos los años. ¿Qué crees vos que fue el punto para dar el quiebre a que vos seas elegida como reina? Realmente no lo sé, sinceramente, porque el grupo era maravilloso. Todas se merecían ganar, como ya lo dije. Y no sé, habría que preguntarle al jurado a ver qué es lo que tengo para poder representar a nuestra ciudad. ¿Cuáles son las sensaciones de tus amigos, de tu familia? La familia me demuestra que está muy contenta con esto y mis amigos también. Mi novio, todos están como muy alegres de que pueda representar y pueda cumplir mi sueño. Previamente a la fiesta, cuando te anotaste, ¿cuál era tu sensación y tu imaginación? Imaginación que iba a ser todo el preparativo, iba a ser muy lindo y estar arriba del escenario también. Y así lo fue. Vos llevabas justamente el sueño de toda chica de ser reina princesa. Claro, correctamente, sí. Todos teníamos el mismo sueño de poder representar a la fiesta. ¿Y ahora qué se viene? ¿Más tranqui, a estudiar o seguir representando a Vidal? Claro, ahora me toca empezar a estudiar ya mañana y después, todos los fines de semana, viajar y tratar de poder representar de la mejor manera a nuestra fiesta y a nuestra ciudad. ¿En qué año te encontrás de la escuela? Ahora terminé la escuela el año pasado y estoy empezando la carrera licenciada en Economía. Economía. ¿Y cómo te ves en ese trayecto del mundo de los números? Realmente me encantan los números, me encanta todo lo que es la economía, ya que todo se basa en la economía. Nuestra ciudad, nuestro país, todo basa en la economía. ¿Te va a disfrutar un poco con esto del cargo de reina o lo vas a poder llevar? No, yo creo que lo voy a poder llevar. Bueno, ¿querés mandar algún saludo a la gente que está viviendo aquí por TV Mar Chiquita? Realmente le mando un saludo a toda la gente que estuvo con nosotros toda esta etapa, a la gente que nos maquilló, que nos peinó, a Dani, a mi familia, a los amigos, a mi novio y a toda la gente que nos apoyó y espero poder representar a nuestra fiesta como se debe. Muchas gracias. 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 Gracias.